Las llamadas hebras o pasos peatonales seguros se diseñaron para resguardar a los peatones que cruzan las calles. En esta zona demarcada con rayas longitudinales, las personas llevan la vida. Esta es la teoría, pero la práctica es muy distinta en la ciudad de Bogotá. La razón, no existe una cultura de respeto a los peatones y es una zona en la que los automovilistas deberían reducir la velocidad, pero pasan sin siquiera detenerse. Este es el ejemplo, carrera cuarta entre calles 22 y 23, paso peatonal para estudiantes. Esta es una zona repleta de jóvenes que deben pasar de un lado a otro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sin embargo, como se puede apreciar en estas imágenes, los vehículos no se detienen y en múltiples ocasiones son los peatones los que deben ceder el paso a los carros y bucetas que pasan sin prestar atención a la zona peatonal. Decidimos hacer un ejercicio, pasar de un lado a otro obligando a los carros a respetar la cebra. Y esto fue lo que obtuvimos. Además de la falta de respeto por el platón, los conductores son altaneros y groseros. Ahora estamos en la zona turística de Montserrat. Para lograr llegar a este sector se deben atravesar varias vías principales. A primera vista se nota que no hay cebras pintadas. Las personas entre turistas y peatones deben pasar la vía entre los carros que esperan el cambio de semáforo. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, desde el año 2003 hasta marzo de 2015 murieron 3.742 peatones en las calles bogotanas, 1.185 motociclistas y 680 ciclistas. Tan solo en el presente año se han registrado 2.873 atropellos, 191 peatones fallecidos y 3.171 lesionados. Muchos de los accidentados son arrollados por fuera de los cruces señalizados, por lo que las autoridades realizan operativos de sanción a peatones con una multa cercana a los 20 mil pesos. Sin embargo, también existen multas para los conductores que violan las normas en el paso de las cebras. Hay multas por no disminuir la velocidad y por la invasión de la cebra, entre otros. Las redes sociales están plagadas de denuncias sobre este tipo de infracciones en todo el país. Lo único cierto es que a la hora de atravesar una calle, los peatones no sienten seguridad al pasar por las supuestas zonas seguras como la cebra. Aquí, imágenes del cruce de la Avenida de las Américas a la altura del Centro Nariño. ¿Usted se siente seguro en las cebras en Bogotá? No, de nada. ¿Por qué? Porque los buses, el tráfico es muy imprudente, no respeta altos semáforos peatonales. Ahora vamos al aeropuerto El Dorado de Bogotá, salida y llegada de miles de pasajeros cada día. Aquí las cebras están supuestamente más protegidas por un paso a desnivel. Sin embargo, observen este taxi que pasa a alta velocidad por el lugar, o este bus del SITP que no se detiene ni siquiera ante el paso del peatón. Hay otros muchos más ejemplos. Conclusión, esta zona no es segura. Una de las 10 promesas del nuevo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señala que se pintarán las cebras en 100 intersecciones durante los primeros 100 días de su gobierno, con el objeto de lograr una reducción en las muertes en un 25%. Por el momento, pasar por la cebra sigue siendo peligroso para los bogotanos que utilizamos a diario las calles de la ciudad. Mucho cuidado a la hora que usted decida hacerlo.